Si lo que pasa es que miren un anuncio del periódico que ustedes andan buscando barbero y pues ando viendo si está el trabajo disponible. Si claro andamos buscando un barbero. Mira yo necesito que vos te describas en dos palabras. Si en dos características sería responsabilidad y compañería. Excelente responsabilidad y compañerismo, brother, eso está súper. Permitime tu hoja de vida. Hoja de vida. No hombre, yo no conozco ese árbol. Es un currículo, hombre. Ah, el currículo. Lo que pasa es que ese me quedó en la casa, hombre. Fíjese que mi mamá no me acordó de echarlo a la mochila. Bueno, ni mochila ando. No, 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 no.